Hay varios sitios, no solamente en los mercados, pero en varios mercados se da esto que tú describes, es a lo que me refería hace un momento. Desde luego hay esa otra intervención en la que incluso, evidentemente, tiene que involucrarse el gobierno del Estado, incluso Guardia Nacional o el Ejército. Está perfectamente planteado y coordinado. Esto no es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana, desde luego, ¿no? Pero bueno, lo que se busca es darle dignidad, porque ningún consumidor, insisto, lo que quisimos es hacer un análisis en donde no solamente focalicemos el problema, sino por el otro lado focalicemos el asunto comercial como tal.